Música ¡Qué pincelita pa' ti! ¡Aquí me llamo! ¡Eso, me llamo! ¡Ay, míralo ahí! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, bien, vecina. Me siento bien. Gracias a Dios. Voy para mi trabajo. Eso es todo. Me imagino que usted se va pesado para su trabajo. Porque si usted quiere, yo lo mando a Livianito. Digo yo, ¿no? Mira, yo le entregué. Le preparé el café. No, 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 doña Lucy, oígame una cosa. Usted todos los días me espera aquí con el café. Yo, hay días que me lo he tomado por no hacerle el desayuno. Pero estoy sintiendo que hay intenciones en usted con las que no estamos de acuerdo. O sea, a mí no... No, no, mire. A partir de ahora, por favor, no me guarde café. Es lo primero. No me salga aquí y diga mire el cafecito. Espacio usted después de usted. No, no. Pero rorro, ¿no? Yo te hago tu cafecito porque me gusta que tú te vayas, qué sé yo, que no te de un mareo en el trabajo. Porque usted sabe que el café tiene fuerza, ¿no? Doña Lucy, oígame, oígame. No me guarde café. Yo no quiero café. Yo no quiero nada suyo. Lo siento, no. No, 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 no. Olvídese, olvídese de mí. No, no, me vayan a comer. ¿Pero con qué Carmen trata tan mal? Dios mío. Doña Lucy. ¿Qué le pasa? No, yo que yo todas las mañanas el vecino que vive aquí... Ah, sí, el puma, el puma. Oye, el puma, ¿sí? Yo siempre le preparo un cafecito para irse antes de trabajar y como que no se lo quiere tomar. ¿Será que mi café no es bueno? No, sí, su café es bueno, su café es bueno. Venga, yo me lo tomo yo por él, pero él es un desconsiderado, ¿ok? Una mujer que está tan buena como usted. Mire, mire. Sí, sí, mire. De 15. ¿Ustedes habíamos hablado de Karina Pérez? ¿Es bueno? Sí. ¿Karina está de barata? Sí. Karina siempre me ha envidiado. Sí, yo sé, yo sé. Ella quisiera ser como usted, pero no va a poder. ¿Me lo puedo tomar yo el café? Sí, no, no va a ser un tallo. Está bien, está bien. Ay, hombre. Mira la mujer tan chula, tan buena. Jesús. Comenzó a caerse la casa. ¿Qué? Qué bueno. Si él lo prueba así, amarras con este café. Ay, ¿se lo tomó? Sí, me lo tomé yo. Ay, qué bueno. Sí, muchas gracias. No, 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 no. Vaya bien. Vaya bien. Sí. Caramba, qué cosa tan grande. No me siento tan mal. Déjame poner esta taza aquí. Aquí en este comedorcito. Yo... No sabía, porque si no iba a haber trabajo, debieron llamarme a mí. Mi amor. ¿Eh? Coño, pero doña Luce, caramba. Pero no me trata de esa manera. Pero ¿y de qué manera la voy a tratar? Le he dicho que no, que no me trate así. Dios mío. Vino una persona y se bebió tu café. ¿Se bebió tu café? ¿Y a mí qué me importa? Que se beba mi café. A mí no me interesa su café, doña Luce. ¿Qué es lo que usted quiere, doña? Lo que pasa es que estoy enamorado de ti. Con el maldito vayas. Oye, tú me gustas, mi hermano. Si a ti no te gusta, háblame de frente. Háblame de espalda. Yo quiero que tú te mudes de aquí para que vivas aquí conmigo y nada más tengamos que pagar una sola pieza. Por favor, que estoy enamorado. Doña Luce. Doña Luce, oye, doña Luce. Por favor, doña Luce. No. ¡Te amo! ¿Tú me tienes cuando una mujer que está tan buena se entrega un hombre? Doña Luce, por favor, doña Luce. Yo no estoy en usted, entiéndalo. Una persona no... ¡Yo tengo buena que Karina! Una persona... ¡Chuleo, mamí! ¡A ver, Sardina! ¡Yo como Sardina! ¿Y qué es la Luce? ¿Y qué es la Luce? Yo no la quiero maltratar, doña Luce. Perdóneme, pero usted no es mujer para mí. Usted tiene cinco años en esto. ¿Y qué tipo de mujer? ¿Y qué tipo de mujer que te gusta así? No me digas que es como Karina. ¿Por qué se te va al dinero? ¿Cómo de mi fe? ¡No! Doña Luce, perdóneme, mire. Búsquese otro tipo de hombre. Búsquese un viejito que la abrace. Pero yo no estoy en usted. Yo no la quiero a usted. Usted no me gusta. Usted no me atrae. Usted no levanta mi espíritu. ¡Pero te puedo levantar otra vez! ¡No! ¡Ya no! Doña Luce, yo no quiero nada con usted. Ya, nunca me hagan que yo sea de esa manera. Bueno, ya, ya yo sé lo que yo voy a hacer. Atención, pueblo dominicano. Yo me voy a mudar porque ya no me quiere. Caramba, una semana y ya también hace falta la joven. Ya salgo de mi casa y siempre espero que ella va a venir con el café. Vecino, aquí está su cafecito. Le eché poca azúcar para usted. Doña, doña, no me moleste. Pero mire, es que yo estoy enamorada de usted. Es que usted es el hombre con el que yo quiero vivir. No, doña Luce, no, doña Luce. Ahora está falta, me está haciendo su arrojo. Ahora, escucho, yo debía hacerle caso a la viejita. Porque a mí nadie me enamora, a mí nadie me quiere. Yo estoy solo, pero yo estoy solo. Pero ¿por qué la rechacé? ¿Por qué rechacé a mi vieja? En este momento, si ella estuviera aquí y me pidiera matrimonio, yo le dijera, sí, vieja Lucy, yo me caso con usted. Y yo también, mi amor, yo no me he ido. Y yo también, mi amor, yo no me he ido.